De verdad, que no se especule sobre cosas tan graves como afirmar que algún detenido o detenidos puedan salir de vacaciones o puedan salir a atender fiestas navideñas. Entonces, esas cosas, si hubo en otro tiempo, en este gobierno no hay quienes están privados de su libertad, están en el reclusorio en donde están sujetos a un proceso, a disposición de un juez, se les respeta a los derechos humanos, a ellos, pero no se piense, por favor, quien lo escriba, que lo haga con mayor responsabilidad. ¿Cómo pueden pensar eso? Si conocen un caso de estos que lo denuncien.